Compañero, compañero el milagro de mi llanto, el milagro de mi llanto ¿Con qué pañuelo tengo? Yo no merezco este lujo ni tampoco este desprecio ni este sin vivir la pena ni este alguno de silencio Compañero, el milagro de mi llanto el milagro de mi llanto ¿Con qué pañuelo se va? ¡Ay, tus ojos, mis ojos! ¡Ay, tus ojos, siempre abiertos! 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 Eres sin tu vida buena. ¿Quieres tomar un poquito de agua? Un poco de agua. ¿Perdonad? No, no. Era camarilla un bondolero Aunque la justicia perseguía Mala cara a puertos marineros No hay que pagarme la misma cintura De mi vida Y que en una noche a su bravura Le pusieron perro en el perchir Y fue su aparato fuerte Que en un total de la verdura Y cuenta la historia Que en una rosa blanda cambió Un viento sin roja Y que camarilla Llorando corazón Que no digan esas cosas Porque abajo te sientes con rana Y que muchas veces los monitores cambian No, pero lo que es que sí Te quedan aquí cubriendo Amargura 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!